en Excélsior, de donde es director editorial Pascal Beltrán del Río, leo, y lo voy a citar, doctora, si a Morena y Partido Satélites le va bien en las próximas elecciones de junio, la oposición podría buscar la invalidez legal de estos comicios presentando las pruebas de la intervención abierta del presidente López Obrador en las campañas, escribe Leo Zuckerman. Por eso no es poca cosa que Juan Pablo Gómez Fierro, el juez segundo de competencia económica y telecomunicaciones, sea el juez detrás de estos recursos de amparo que están presentándose ahora contra el padrón de telefonía. Ya ha impugnado presidencia, pero es el mismo juez que metió las suspensiones definitivas contra la reforma eléctrica aprobada y enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí va esto. El primer tribunal colegiado en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, hizo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la solicitud de ejercicio de la Facultad de Atracción 160 Diagonal 2021 a fin de que examine si las suspensiones definitivas y con efectos generales otorgadas por el juez Gómez Fierro contra la Ley de Energía Eléctrica son legales. Las suspensiones fueron impugnadas por la Cámara de Diputados mediante recursos de revisión incidental. Usted le ha pegado al clavo. Ya están construyendo algunos un discurso que podría llevarnos al 7 de junio a ver a personajes como este juez, no estoy diciendo que este en particular, pero como este juez, Juan Pablo Gómez Fierro, presentando argucias legales contra el proceso electoral. Qué miedo, qué miedo, doctora, pero si no lo hablamos aquí, ni menos que lo hable Leo Zuckerman y Jorge Castañeda y Aguilar Camín y Krause y Ciro Murayama. No, mira, es que el credo democrático llega hasta donde sus privilegios empiezan a tener que ceder en algo. Es increíble cómo se está construyendo una narrativa y ante la cual efectivamente hay que reaccionar y tratar de ver los clavos que se van soltando por ahí y por allá y que están realmente muy calientes, Vicente. ¿Por qué no cerramos, doctora, con su visión?